La reina Sofía ha cumplido con la primera cita de su agenda de este 2022 tras pasar la Navidad desaparecida. La madre de Felipe VI ha reaparecido muy elegante y más relajada y sonriente. La reina Sofía ha reaparecido este sábado para hacer uno de sus planes favoritos, ir de concierto. Pero no un concierto cualquiera. La reina emérita ha asistido al concierto benéfico con motivo del 75º aniversario de Cáritas y lo ha hecho con la mejor de sus sonrisas y aparentemente muy relajada. Es la primera aparición del 2022 de la madre de Felipe VI tras sus Navidades más. La reina Sofía cerró el 2021 con una agenda importante dentro de la Casa Real Española. La abuela de la princesa Leonor se convirtió en la sustituta de su nuera, la reina Leticia, durante sus viajes fuera de España. Los reyes Felipe y Leticia han tenido unas agendas muy ajetreadas en 2021 y Doña Sofía ha acudido en representación de la familia real en más de una ocasión. En cambio, durante todas las vacaciones de Navidad no ha habido ni rastro de la emérita. Nada. Y al fin, la madre de Felipe VI ha presidido a este evento solidario mucho más sonriente y relajada que en sus últimas apariciones públicas en el ya antiguo 2021. Con ropa elegante pero cómoda en colores sobrios, manicura recién hecha y una gran sonrisa que reflejaba en sus ojos ya que iba protegida con la correspondiente mascarilla, la reina Sofía ha saludado a su llegada al resto de asistentes muy animada. La 21 Gran Gala de Zarzuela de Año Nuevo, a beneficio de Cáritas, ha reunido a un grupo de artistas españoles en torno a Placido Domingo para ayudar a las familias más. Han sido las navidades de la familia real española más misteriosas. El viaje cancelado de las infantas Elena y Cristina a Abu Dhabi para visitar al rey emérito don Juan Carlos, la ausencia de los reyes en el roscón de los Ortiz, la desaparición de la reina Sofía durante varias semanas. No obstante, parece que la agenda real va cogiendo forma y sus miembros ya están cumpliendo con sus primeras citas. La 21 Gran Gala de Zarzuela de Año Nuevo La 21 Gran Gala de Zarzuela de Año Nuevo, a la 21 Gran Gala de Zarzuela de Año Nuevo, a la 1 Gran Gala de Zarzuela de Año Nuevo. ¡Suscríbete al canal!